El libro está escrito en base a la secuencia y a hechos históricos contados desde la realidad que vivió en este caso el coronel Dardo Forti, quien en este momento está trabajando en el Ministerio de Defensa y él cuenta en una realidad desde la óptica que él vivió como subteniente, siendo oficial de logístico del arma de la especialidad de intendencia y le tocó convivir y le tocó, entre comillas, personas, digamos, lo que típicamente se llama en la Argentina, con lo que puedas hacer, hace algo. Dicen los chicos, ¿qué preguntan? Los chicos preguntan, la comida, el agua, los muertos, en algunos casos aquí son demasiados chicos, nosotros apuntamos más a nivel secundario y universitario, que se supone tienen la capacidad de poder absorber un poco más el tema, ya que es bastante más reciente a ellos, aquí hay edades de 10 y 12 años, pero bueno, todo colabora con el tema Malvinas y lo contamos aquí con un poco más de humor, para que los chicos entiendan las dificultades que tuvo el soldado argentino, todo lo que tuvo que enfrentar el soldado argentino, además del enemigo inglés de entonces. Bueno, es eso.